No me digáis que no tiene lo suyo. Imaginarse a Cristóbal Soria y a Iturralde, ahí en un vestuario. De todas formas, nada nos puede sorprender, porque todo este tipo de personajes, que parece que han sido paridos todos igual, cortados por el mismo patrón, como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan. ¿No? ¿Habéis visto el vídeo? De ese acto que, bueno, parece como un coloquio que está allí comandando encima Felipe del Campo, si es que es lo que digo yo. Y qué bien se lo pasa al tío. ¿Lo habéis visto? Villarreal-Sevilla, sábado por la tarde. El día que el Real de Madrid pierde 2-6 con el Barcelona. No, cualquier cosa. Le meten 6. Y el Sevilla juega justo después del Villarreal. O sea, perdón, del Real Madrid-Barcelona. Sábado por la tarde, Real Madrid-2, Barcelona-6. Y posteriormente jugamos, el Sevilla jugaba en Villarreal. Y Iturralde está calentando antes del partido. Y cuando se mete de calentar para empezar el partido, tal vez yo terminaba con felicidad esa con Iturralde y dentro del vestuario, cierro la puerta, me aseguro que no hay nadie dentro del vestuario del árbitro y le digo, Itur, 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 me han metido 6 al Madrid. Los dos abrazados dentro del vestuario. Esto no lo he contado nunca. Pues ahí está el dúo Calavera, más un señor que hay ahí que no sé quién es. Y me imagino que en algún momento saldrá Iturralde a desmentir esto. Digo yo, dirá algo, aunque solo sea por vergüenza ajena, por el bochorno que supone esto. Me imagino que algo dirá, digo yo, o no, porque ya no me sorprende nada. El antimadridismo de Iturralde no le sorprende a nadie. Es conocido. El País Vasco jactándose de que se expulsó a este, expulsó a aquel, o el Madrid perdió, dejó de perder con él. En fin, Cristóbal Soria, bueno, es un don nadie, es un personaje lamentable, que precisamente el personaje se lo ha comido y ahora ya no puede hacer otra cosa en su vida que no sea alimentar ese personaje. Porque fuera de eso, se ha degradado tanto y ha caído tanto que, ¿qué podría hacer Cristóbal Soria ahora en su vida, fuera de lo que es este personaje, de alimentarlo día a día? Pues bueno, es a lo que se dedica. En fin, y Felipe del Campo, vaya periodista, ha puesto el tuit, después ha tenido que borrarlo. Oye, yo prefiero periodistas de bufanda declarados, parece bien, que no estos tíos que van de imparciales y después son lo que son. Felipe del Campo, que además, bueno, defendiendo, como no, siempre a la Liga y, oye, su jefe Roures, hay que defender la subvención de Tebas, que por cierto, está siendo investigada por esos 123 millones, pues nada, jactándose aquí de aquella temporada 2008-2009 del 2-6. Mira tú, qué maravilla. Pero Iturralde, que esto no viene más que a constatar lo que ya he sabido y es famoso y en los mentideros del mundo del fútbol todo el mundo sabe. Por cierto, he estado chateando con un árbitro, exárbitro gallego, pero que, bueno, sigue teniendo, sigue estando muy presente en el comité de árbitros de Galicia. Y, bueno, os hemos reído largo y tendido con esto. Yo lo conozco de mi época de presidente del Puebla. Pero, para el que no haya visto algunos de mis vídeos que he repasado estos datos, os voy a explicar quién es Iturralde, que aparte niega a Negreira. Vamos a demostrar por qué no lo puede negar. Fijaros, mira, Ángel María Villar entra en la Federación Española en 1988. Uno de los que consigue que sea presidente es el que, a partir de ahí, será su íntimo amigo, aún lo es hoy, Joan Gaspar. ¿Cómo lo consigue? Joan Gaspar era vicepresidente del Barça de aquella, estando de presidente José Luis Muñez. ¿Cómo lo consigue? Presionando a la Federación Catalana de Fútbol para que su voto, siempre haciendo esto, es por lo que lo volvió a hacer en el 2004. El candidato que había que más guerra le podía hacer a Villar, pues Gaspar convence a la Federación Catalana, que tiene muchos votos, son muchos equipos, es una federación grande, cambia su voto hacia Villar. Les convence de que le interesa al fútbol catalán y al Barça. Lo consigue y lo hace presidente. Presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo que nadie sabe, bueno, después lo contamos. Eso fue en el 88. En el 93, Ángel María Villar nombra presidente del CTA a Sánchez Arminio. Y Sánchez Arminio, nada más entra, llama a filas a su íntimo amigo Enríquez Negreira. Habían arbitrado juntos, eran buenos compañeros, se llevaban muy bien. Y lo llama a filas y le encarga la vicepresidencia. Y es el que gestiona todo el tema de los árbitros en el día a día, el cuerpo a cuerpo con los árbitros. Entró en el 93 Sánchez Arminio, finalizando aquel año en el 94, entra Enríquez Negreira. Y en la temporada, al siguiente año, 95, 96, nada más que llevaba allí un año Enríquez Negreira, es cuando se empieza a aplicar el índice corrector, corruptor. Que es, que resulta que el presidente y el vicepresidente cogen los datos, estadísticas y puntuaciones de los árbitros, que deberían ser, por lo que se aplicarían a ascensos y descensos, y ellos lo corrigen a su entender, a su manera, como a ellos les da la gana, manipulándolo todo. Por lo tanto, el trabajo que hacen los oqueadores o los profesionales del CTA o la gente que mandaban a puntuar a los árbitros, no vale de nada porque después ellos lo cogen y el que está primero para ascender o segundo lo pasa al quinto, el séptimo al segundo y así sucesivamente. Fijaros una cosa interesante que hablaba yo hoy con esta persona. En el primer año que utilizan el índice corruptor, Negreira, descienden o se cargan árbitros míticos en aquel momento. Mira, se cargan a Francisco Santamaría Uceda, a Juan Andújal Oliver, mítico, a José Pajal Espaz, otro mítico, a González Panadero, a Antonio Martín Navarrete, otro árbitro muy famoso de aquel tiempo de los 90, de los 80 y los 90, a Luis Contador, etcétera, se los cargan. O se van o los descienden y algunos al descenderlo, como a Andújal Oliver, se va. Dice que se va y deja el arbitraje. Árbitros que ascienden en lugar de esa gente, de la mano de Negreira de su índice corruptor. Bueno, atentos, Evaristo Puentes Leira, que lo sube para meterlo con García de Loza en uno de los partidos de la Liga de Tenerife para joderle la primera liga al Madrid. De Lugo, paisano mío, y García de Loza igual. No, perdón, el García de Loza es de Lugo y Puentes Leira es de La Coruña. Más concretamente de las pontes de García Rodríguez. Bien, Evaristo Puentes Leira, José López de la Fuente, José Japón Sevilla, un voto nervito que también hizo carrera con Villar, José Prados García, Manuel Enrique Mejuto González. Anda, que no nos ha liado las de Dios con el Madrid. ¿Y sabéis quién también subió ese de la mano de Negreira? Ese primer año que se usó el índice corruptor. Iturralde González. Menos mal que Iturralde no lo conoce, o prácticamente no lo conoce, y dice que no pintaba absolutamente nada. Rápidamente se abre una amistad importante entre Iturralde y también el presidente de la Federación, Ángel María Villar, al ser los dos vizcaínos. Esto me consta. Ayer volvía... Todo esto cotejado con esta persona. Ayer volvíamos a hablar de eso. Pasa a ser árbitro de Cámara de la Federación y muy bien protegido por presidente y vicepresidente del CTA. Empiezan a darle los mejores partidos. Cada vez empieza a tener más peso dentro del colectivo arbitral. Tanto es así que participa activamente. En los 90 ya lo hizo, pero muy significativamente cuando tenía el agua al cuello Ángel María Villar en aquellas elecciones del 2004 contra Gerardo González Otero que todo le daban las elecciones por perdidas y Gaspar volvió a maniobrar. Gaspar en el 2003 dejó de ser presidente del Barcelona y sin embargo siguió siendo siguió siendo vicepresidente de la española sin ser ya un cargo de presidencia de un equipo español, un equipo de la Liga, vamos. Maniobra, otra vez con la catalana, hace que caben el voto, que voten a Villar cuando en la Liga había un compendio y un acuerdo para votar a Gerardo González. Habla con Laporta, que era el nuevo presidente del Barça, le dice que esto le conviene y que lo deje a él y así fue. E Iturralde fue el encargado, esto lo hemos hablado muchas veces, de presionar y alentar al colectivo arbitral para que votaran a Villar y siguió Villar como presidente gracias a las maniobras de Gaspar y de Iturralde. Es famoso aquella anécdota de que en un hotel de la cadena de Gaspar en Madrid se celebró la victoria de Villar aquella noche y entre otras cosas se puso el himno del FC Barcelona. Bueno, esto que hemos visto de Cristóbal Soria celebrando y dándose abracitos en el vestuario porque perdió el Madrid, pues no nos puede extrañar. ¿Qué hizo Villar para agradecerle a Gaspar aquello? Pues ya lo sabemos, le regaló una vicepresidencia institucional, se inventó un cargo porque no lo había hasta aquel momento, de relaciones en Europa y con los árbitros. De ahí nace después lo de Senes Erci. Esa es la semilla, la pone Gaspar. Pasa a tener un peso muy importante ya no solo con el CTA en España sino también era el representante de la Federación Española entre otras cosas para temas arbitrales en la UEFA y en la FIFA. De ahí vienen después los patrocinios de UNICEF y todo el tema de Senes Erci que hemos hablado muchas veces. Y el señor Iturralde llegó ahí de la mano de Negreira y estuvo ahí codeándose con él siempre mientras fue vicepresidente Negreira del CTA. Pero vamos a recordar los números de este tío. Os va a sorprender esto también. Esto lo cotejaba ayer con este árbitro gallego. Iturralde González ha pitado al Real Madrid en 49 partidos de los cuales 30 los ganó el Madrid. Pero hubo 14 derrotas y 5 empates. Esto supone aparte de eso 107 tarjetas amarillas convirtiéndose convirtiéndose en el tercer club más amonestado de España con este tío. Quiere decir Iturralde de los 49 partidos que pitó al Madrid tiene un ratio de un 30% 30% de derrotas del Real Madrid. Un 30% se dice pronto aparte en los 5 empates. Un 30% contra el Barcelona. Estos son datos de Transfermark por ejemplo. Fútbol Clube hacieron 39 partidos 25 de los cuales acabaron en victoria del Barça. O sea de 39 fijaros bien 25 victorias. Cambia el ratio bastante. por supuesto ni se pueden comparar las tarjetas ni nada de nada. Para Enrique Zendegreira no tener ningún poder sobre los árbitros por supuesto y Iturralde siguió siendo el árbitro más premiado que más con finales de Copa Pitava que lo hicieron internacional siendo pero realmente malo. Realmente malo. El tema es es el segundo árbitro español con el ratio más grande de derrotas del Real Madrid. El segundo árbitro en la historia con el que el Real Madrid ha perdido más. ¿Sabéis quién es el primero? Y Iturralde un 30%. ¿Sabéis quién es el primero? Mira un tuit mío del 2 de marzo del año pasado. El primero es Enrique Zendegreira. Este antes había menos partidos en las competiciones por eso pitó algunos partidos menos. Pero pitó al Real Madrid en 36 ocasiones. y aún hoy es el récord histórico de derrotas del club blanco con un árbitro 31%. Habiendo expulsado también a nueve jugadores del Real Madrid en esos 36 partidos expulsó a nueve jugadores del Real Madrid. Es el primero y el segundo es Iturralde. Por lo tanto da rabia al mismo tiempo impotencia saber todos estos datos pero es el funcionamiento corrupto de la Federación Española de Fútbol y del CTA que tanto hemos denunciado en este canal siempre donde todo está ligado donde todos los o parte de los poderes del fútbol trabajan a favor de un presidente que después automáticamente y sistemáticamente regala en agradecimiento a esos que han trabajado con él puestos específicos o los premia en su labor profesional en este caso Iturralde cuando no se lo merecía porque era más malo que un dolor más malo que un dolor de muelas y de oídos al mismo tiempo y al señor Gaspar pues beneficiándolo poniendo aquellos árbitros ya no lo tenía que atrevillar ya lo hacía Negreira aquellos árbitros que convenía que eran pro-barcelonistas a la hora de pitar y que querían ascender en su puesto no hacía falta sobres como hemos dicho muchas veces solo quieres ser internacional quieres pitar más partidos al cabo del año que este o que aquel ya sabes lo que tienes que hacer pero Iturralde dice que Negreira no pintaba nada y fue quien los rendió el primer año nada más llegar gracias al índice el corruptor a él y a esta camarilla más joven de árbitros que todos ellos que todos ellos se demostraron bastante antimadridistas porque ya me diréis Iturralde Mejuto González otro que tenía tela era el José Japón Sevilla todos estos lo subió Enriquez Negreira cargándose a árbitros muy importantes ya de una edad pero muy importantes del arbitraje español ¿por qué se hizo? piensa mal y acertarás y acertarás y acertarás y acertarás